En esta mañana a todos los padres de familia que nos están acompañando con sus hijos y es un ejemplo para ellos también. Y ojalá que todos nosotros, pues, el anda ese, nos dice, vivo en la misericordia del Hijo de Dios, que me amo y se entrego por mí. Y este año, pues, el Papa Francisco nos está diciendo que es año de la misericordia. Nosotros como personas, como humanos, hay muchas personas que están enfermos. Como nosotros los cristianos, pues, tenemos que ver la situación de cada hermano. Y nos dice Jesús también, ahí estoy yo, en cada persona. Les pedimos en este año de la misericordia, también como nosotros padres de familia, pues, estamos. Tenemos que ver la situación de cada persona y de cada integrante de una familia.